cuando piensas en divorciarte hay todo un torbellino de sensaciones que pasan a través de ti desde el miedo a lo desconocido al que va a pasar hasta la sensación de fracaso de un proyecto de vida personal que has iniciado al cabreo o a la sensación desagradable de que vas a tener que contarle tu vida a un montón de personas desconocidas y por encima de todas esas cosas hay una que es el miedo a lo desconocido a lo desconocido de cómo será tu vida futura y a lo desconocido de un procedimiento judicial que no sabes muy bien cómo va voy a tratar de explicarte cómo es un procedimiento de divorcio y cuáles son sus partes comenzamos la primera pregunta con la que nos solemos encontrar cuando alguien quiere divorciarse es ¿pero se puede negar a firmarme el divorcio? y la respuesta tajante es no eso es en las películas americanas aquí te lo puede poner más fácil o más difícil puede ser un divorcio de mutuo acuerdo o contencioso pero aquí cuando alguien se quiere divorciar se divorcia lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el divorcio puede ser de dos maneras de mutuo acuerdo o contencioso si el divorcio es de mutuo acuerdo será muy simple vas a un abogado o a dos uno cada uno redacta una demanda de divorcio de mutuo acuerdo con un convenio regulador y poco más esa demanda y ese convenio irán al juzgado los verán en el juzgado y al cabo de un par de meses os llamarán para que os ratifiquéis delante de lo que antes se llamaba secretario judicial y ahora es letrado de la administración de justicia vas allí te preguntan si esa es tu firma y si te ratificas dices que sí y para casa a esperar a que llegue la sentencia pero has nombrado un convenio regulador ¿qué es eso? un convenio regulador es un acuerdo en el que los cónyuges deciden cómo va a ser su vida y la de sus hijos si los tienen a partir del divorcio y el convenio regulador tiene que tener obligatoriamente una serie de cosas resueltas que son al menos el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos el ejercicio de la patria potestad y en su caso el régimen de comunicación y instancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos si se considera necesario el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos teniendo en cuenta siempre el interés de los menores y también el destino de los animales de compañía en caso de que existan teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuera necesario así como las cargas asociadas al cuidado del animal la atribución del uso de la vivienda y el ajuar familiar la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos así como sus bases de actualización y garantías en su caso la liquidación cuando proceda del régimen económico del matrimonio y la pensión que correspondiera satisfacer en su caso a uno de los cónyuges ¿siempre le conceden la custodia de los hijos a la mujer? no siempre aunque a día de hoy sigue siendo una mayoría bastante significativa se tiende cada vez más a conceder la custodia compartida cuando no haya nada que impida esa custodia compartida pero es un proceso que va poco a poco todavía falta mucho por andar y eso de la pensión del artículo 97 ¿en qué consiste? hay dos tipos de pensiones la de alimentos si hay hijos menores y la compensatoria si el divorcio crea un grave desequilibrio económico entre los cónyuges si hay hijos menores siempre habrá que pasar una pensión mayor o menor dependiendo de las posibilidades de cada uno la pensión compensatoria solo se da si una de las dos personas ha perdido oportunidades laborales por cuidar de la familia tiene un futuro laboral complicado y han sido muchos años de matrimonio si no hay acuerdo ¿no podré ver a mis hijos hasta que haya sentencia? claro que podrás se pueden pedir unas medidas provisionales mientras no haya sentencia para eso habrá una vista en la que el juez decidirá quién se queda con la custodia y qué régimen de visitas se establece dicen que siempre se queda la mujer con la casa ¿es cierto? lo que dice el código civil es que el hogar conyugal se adjudicará a los hijos menores y por tanto a quienes tengan su custodia pero eso es el derecho de ocupación de la casa y hasta que los hijos sean independientes no la propiedad de la casa estamos en régimen de gananciales ¿podemos divorciarnos y seguir teniendo cosas a medias? sí nadie te obliga a hacer la liquidación de gananciales junto con el divorcio aunque es aconsejable y con que uno de los dos quiera hacer la liquidación habrá que hacerla pero puede ser independiente ambas cosas estoy divorciado y tengo que pasarle una pensión a mis hijos pero me he quedado en el paro ¿tengo que pasarla igual? cuando se produce una variación sustancial en las medidas económicas que uno tiene se puede pedir una modificación de medidas pero mientras no se resuelva esa modificación de medidas sí tienes que seguir cumpliendo la sentencia anterior me han dicho que si mi ex no me pasa la pensión de alimentos tres meses se le puede meter en la cárcel ¿es cierto? en parte es un delito el no pasar la pensión de alimentos a los hijos pudiendo hacerlo si no puede hacerlo le seguirá debiendo dinero pero no es un delito si puede hacerlo y no le da la gana entonces sí está cometiendo un delito en próximos vídeos intentaremos explicarte cómo se produce el acto del juicio cuáles son sus partes dónde está cada uno quién es cada una de las personas que actúan en ese juicio etcétera 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 para que el día que tú vayas a la sala no te resulte algo nuevo si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete al canal compártelo dale like y activa las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos en próximos días sacaremos esa segunda parte que entiendo que pueda ser de tu interés muchas gracias Gracias por ver el video.